Gracias, Jack y Marce. Sí, acá estábamos ya conversando sobre un tema muy, muy importante, que son las deudas con el Estado. Cuando tenemos esas deudas, qué es lo que pasa, procesos coactivos, con ese tema vamos a hablar con el abogado Agustín Borja. Agustín, qué gusto tenerle acá nuevamente. David, siempre es un gusto estar con ustedes. Buenos días a toda la teleaudiencia. Bueno, estábamos hablando, ¿no?, de estos procesos que a veces desconocemos. Desconocemos cuál es el proceso que se lleva cuando tengo una deuda, por ejemplo, con el Estado. Es decir, SRI, con el IES, que a veces decimos, ya me ha llegado una notificación, esperemos, pero a veces nos confiamos demasiado. Sí, hay que tener presente que en el caso del Estado, cuando se tienen deudas con él, no es igual que con los particulares. Es decir, cuando existen particulares a quienes se les debe alguna obligación, en estos casos ellos tienen que iniciar procesos judiciales ante un juez, realizar notificaciones a través de la oficina de citaciones de la Judicatura. Esto no ocurre con el Estado. El Estado tiene un procedimiento especial, administrativo, propio, en el que ellos mismos pueden ser los propios jueces, que se llama procedimiento coactivo. Este, digamos, es uno de los procedimientos más tenaces que existen, porque son muy rápidos, muy eficientes para cobrar el dinero. Y muchas veces el desconocimiento de las personas llevan a que terminen pagando mucho más de lo que en realidad deberían haberlo hecho por el simple desconocimiento. A veces por una deuda, por una planilla de luz, de agua, de 30 dólares, terminan pagando cantidades exageradas, por el hecho de haber dejado que el proceso llegue a coactiva y que, obviamente, en este caso se va a tener que pagar al Estado la deuda que se tenía y los gastos en los que éste tuvo que incurrir para poder cobrar esa deuda. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con el tema de las deudas con el Estado. Por ejemplo, hay casos en el que decimos, suspendo un servicio, ejemplo, un servicio de cable que tenemos con el Estado, ejemplo, una empresa pública, y siempre hay un pequeño valor que queda adicional, ¿no?, por el tema de los cortes, del cierre, y eso se deja ahí, se deja ahí. Uno espera, por ejemplo, como usted decía, en el tema privado, que le llega enseguida, usted no paga un mes, y enseguida le llega la notificación, oiga, pague, le llaman. Pero hay ciertos casos, por ejemplo, en el Estado, en el que no le llegue inmediatamente. No le dicen, oiga, usted un mes está vencido de la cuota, o dos meses está vencido de la cuota. A veces le llega un mail, a veces no le llega. Siempre hay esos problemas con la ciudadanía que dice, yo esperé que me llegue la notificación y nunca me llegó. Es decir, yo no tengo esa deuda. Y empiezan los problemas. Bueno, hay que tener mucho cuidado, primero, cuando uno cancela un servicio del sector público. Primero, en fijarse de que éste se haya cancelado absolutamente todo. Y en segundo lugar, siempre debemos estar pendientes de los correos electrónicos que solemos dar a las instituciones públicas. ¿Por qué razón? Porque el Código Orgánico Administrativo permite que todo procedimiento administrativo, tanto de coactivas como cualquier procedimiento sancionado, sea notificado a través de su correo electrónico. Es decir, no sucede lo mismo que sucede en el sector privado con las instituciones privadas, con los juzgados, digamos, que tienen que ir y entregarle una notificación física. Pero, en este caso, no. Ellos tienen la facultad legal, digamos, que está avalado legalmente, que le envíe una notificación por correo electrónico. Y si usted, lamentablemente, no la vio, pueden iniciar este proceso coactivo, que, digamos, que tiene dos etapas. El proceso coactivo tiene un procedimiento voluntario y luego el de ejecución, que se llama. Entonces, éste inicia con un título de crédito, que es importante que eso siempre se asesoren con un abogado, que le revise que ese título de crédito sea emitido legalmente, que tenga un sustento, en efecto, de una deuda que realmente exista. Y, cuando sale este título de crédito, le dan 10 días para pago voluntario. Luego, de este pago voluntario que le conceden, sale lo que se llama la orden de pago. Esta orden de pago le concede tres días para pagar, y si no, se emiten ya medidas cautelares como secuestro de cuentas, retención de dineros, embargo de bienes. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que saber qué hacer también. Porque, si en efecto, sí se debe, usted tiene que saber que en el procedimiento coactivo siempre tiene la facultad de proponer una solución de pago. Eso es importante saber, porque si es que usted tiene una deuda cuantiosa o así no sea cuantiosa, usted tiene la facilidad de poder plantear una facilidad de pago, cumpliendo dos requisitos. Que se consigne o se ofrezca consignar el 20% de la deuda y que las facilidades de pago no excedan de 24 meses. Pero eso le podrá brindar las facilidades necesarias para que pueda cumplir con esta obligación con el Estado. Ahora, Agustín, justamente hablando del tema de cuando ya pasa el proceso coactivo y empieza la cobranza, digamos así, hay personas en las que dicen, veo mi cuenta bancaria y está en cero, es decir, me han debitado 200, 300, 400 dólares, van a revisar y es por un proceso coactivo que ni siquiera se acuerda. ¿Qué se tiene que hacer ahí para recuperar el dinero o revisar si estaba bien hecho el cobro? ¿De qué deberían? ¿Qué se tiene que hacer ahí? Bueno, este es un procedimiento administrativo, pero al ser un procedimiento administrativo, también se deben respetar las garantías básicas del debido proceso. Es decir, una de esas es que usted sea debidamente notificado con el inicio de un proceso coactivo en su contra. En este caso, si es que usted no fue notificado y le están reteniendo valores, este procedimiento sería ilegal y usted podría alegar la nulidad de lo actuado e incluso plantear acciones de daños y perjuicios. Sin embargo, ¿qué es lo que normalmente y en la práctica sucede? Es que se le notifica al correo electrónico que usted alguna vez le dio a la institución pública, muy probablemente usted dejó de usar ese correo electrónico o simplemente no lo revisa y le iniciaron el trámite. Lo otro que puede haber pasado es que al no encontrar ningún lugar en qué notificarle, es que le hayan notificado por la prensa y usted nunca se enteró que realmente fue notificado. Entonces, siempre es importante asesorarse, siempre es importante que si es que lo más común también es que empiece a desaparecer el dinero de la cuenta, en estos casos es importante acercarse a la institución financiera y preguntar por qué se está debitando sus valores y que le indiquen de qué juzgado está saliendo esto. Hay que tener presente que el Estado tiene la facultad, si bien, por ejemplo, CNT tiene la facultad coactiva, también tiene la potestad de tercerizar estas facultades a estudios especializados particulares para que realicen estas labores. Entonces, no siempre se va a encontrar el juzgado dentro de la institución pública, sino también podría estar afuera. Se podría ver entonces que se está debitando la cuenta por un pago pendiente o algo, pero no se identifica directamente a la institución de gobierno, sino a una empresa tercerizada, también se puede ver reflejada dentro del juzgado. Bueno, siempre se va a saber de qué institución pública se sale la orden, eso siempre se va a saber, sino lo que es importante determinar es en dónde está funcionando el juzgado que le está realizando el cobro. Eso es importante saber porque hay que asistir a ese lugar y poder realizar las gestiones que sean necesarias para, en su caso, revisar si es una deuda justa o es una deuda arbitraria. Por ejemplo, en el caso de que sea una deuda que no corresponde y que se hayan retenido los valores. ¿Hay un tiempo para poder apelar a esta situación? Bueno, eso es algo de las cosas más peligrosas, digamos, de un proceso coactivo, porque se tienen ciertas causales específicas para poder impugnar en sede administrativa y esta es, la única que tenemos es que no exista un justo título, es decir, que no exista la base de la obligación, precisamente si es que no existiría esta deuda, yo podría hacer mi reclamo en sede administrativa sin tener que acudir ante un tribunal contencioso administrativo. Sería esa la única base, pero tendría que hacerlo dentro de los 10 días que me conceden para el pago voluntario. Si es que ya empezó la fase de ejecución, la única opción que yo tendría es iniciar un juicio ante un tribunal contencioso administrativo. Pero, ojo, en el tribunal contencioso administrativo no se suspende el pago, es decir, la institución pública va a seguir con la ejecución de medidas cautelares, puede seguir con el embargo de sus bienes e incluso con el remate. La única forma de suspender el proceso coactivo es que se impugne ante el tribunal contencioso administrativo y se consigne un valor igual que al que usted está debiendo al Estado dentro de este tribunal como garantía de que en efecto de que si usted pierde el proceso se vaya a cumplir con el Estado y no sea solo una estrategia para dilatar el proceso. Agustín, ¿hay casos también en que las personas se dan cuenta que tienen una deuda pendiente con el Estado o con cualquier institución porque van a hacer un préstamo, un crédito o algo y se ven en la central de riesgos? ¿Cómo salirse de ese proceso o cómo tratarlo? Bueno, cuando están en la central de riesgos siempre la institución en la que hacen la solicitud de crédito ellos van a saber de parte de quién viene esta notificación a la central de riesgos es decir, quién le puso en este registro y obviamente tendrá que saber usted si está ahí de manera justa o de manera injusta porque esto también podría traer consecuencias como el pago de daños y perjuicios y daño moral de quien injustamente le ha puesto en esta central. Perfecto. Agustín, para que nos pueda asesorar más dónde le podemos ubicar a usted. Gracias, Gaby. Estamos aquí en la ciudad de Cuenca en la calle Padre Aguirre, entre la Mar y San Gurima en el edificio de Tamariz Asociados y me pueden contactar al número de teléfono 0958-9255-85 Perfecto. Ahí tenemos entonces toda la información. Agustín, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Sin duda, son muchas preguntas que tenemos en relación a este tema que a veces nos coge de sorpresa a todos. Sí, es así. Así que hay que estar atentos. Perfecto. Muchísimas gracias, Agustín. Bueno, hemos hablado sobre las deudas que mantenemos con el Estado hay que estar muy atentos a eso revisar siempre nuestras cuentas porque a veces nos coge de sorpresa que vemos 200 dólares menos ahí, pero bueno. Con esta información, amigos, muy valiosa nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial pero enseguida regresamos con mucho más. Hasta luego.